No me contestes porque ya estamos comunicados con la próxima nota, sin prisa, con pausa o al revés, no sabemos muy bien. La cuestión cultural para nosotros es central, si la cuestión de la cultura tiene que ver con la memoria, mucho más, y con el trabajo de los derechos humanos, hay una experiencia que se está llevando adelante en la provincia de Jujuy, en la zona de Tumbaya, recuperar su memoria, recuperar a sus desaparecidos, contarlos a través de expresiones artísticas para traerlos vivos, como dice su propia página de Facebook, porque son aparecidos que no se han ido y que hay que traerlos hasta que no estén más desaparecidos, para saber un poco de qué se trata esta experiencia y conocerla a fondo. Todos estamos comunicados con Josefina Mamani, ella es integrante del grupo Almas Rojas, que es precisamente el espacio que está llevando adelante este homenaje, esta recuperación de la memoria de Tumbaya en Jujuy. Hola Josefina, aquí Olivier, junto a José Ernesto Yurman para el programa Libres Las Queremos. Te saludamos desde aquí, desde la ciudad de Buenos Aires. Hola, buenas tardes, un placer enorme estar con ustedes. Y bueno, bien como dijiste vos, que dijiste sin prisa, pero no sabemos sin pausa o sin, ¿no? Nosotras tenemos un... nos regalan un compañero justamente de acá de Jujuy, nos regala un diseño gráfico y escribe sin prisa pero con alma, ¿no? Porque somos Almas Rojas, que justamente da la casualidad un grupo independiente de danza-teatro, con música que esté en vivo. Almas Rojas es la traducción al castellano de la causa o la mega causa Nuna Puca, acá en Jujuy, en los juicios de lesa humanidad, que reúne a todos los comunistas desaparecidos acá en la provincia de Jujuy. Y fue una coincidencia, ¿no? Coincidimos ahí en lo que es el nombre y lo que era la causa. Por supuesto, nosotras venimos trabajando hace más de 20 y pico de años junto a los organismos de derechos humanos, desde el arte y, por supuesto, bueno, en aquel momento nos llamábamos Senda, un grupo de... todas somos hermanas. Y, bueno, luego incursionamos en este camino nuevo con la danza, el teatro, la música y nos llamamos... decidimos llamarnos Almas Rojas. Almas Rojas. José Fina, no, hay una pregunta, un poco... Hoy justo estaba leyendo un trabajo, unos cuentos, de un sobre... quien fue un sobreviviente de Auschwitz, luego se terminó suicidando el químico y escritor italiano Primo Levi, y él dice que para pensar en la cuestión de la memoria es mucho más valorable el trabajo del dramaturgo o del artista que del historiador o del psicólogo, y a mí me impresionaba esto, yo como historiador me impresionó un poco, pero me parece que tiene mucha razón, precisamente nos interesaba en esta nota preguntarte un poco si sentís que es así y cómo toma el pueblo común, la gente que va a ver sus espectáculos, esta representación artística de la memoria, esta recuperación artística de la memoria. Bueno, déjame, José Fina, complementar lo que dice Oli, con una cita de Roa Bastos, el gran escritor paraguayo, en un libro que se llama Bitácora del Almirante sobre Cristóbal Colón, dice algo tan brutal como esto, Bueno, con documentos verdaderos se escribe la historia falsa, solo la ficción puede contar la realidad, y creo que la ficción danzada, aunque bueno, en principio uno se resiste a creer, doy fe que funciona, que pueden transmitir un relato maravilloso. ¿Cuántos años dices que están trabajando con el grupo de danza? Nosotras venimos trabajando anteriormente con un grupo Senda, hace más de 20 años, y ya después cada uno incursionó, digamos, somos todas hermanas, mi hermana mayor, ella se dedica exclusivamente al teatro, y yo que soy, vengo de la parte de la música, y mi hermana de danza, bueno, experimentamos ya otras tendencias con música en vivo, de hecho, esto que vos decías, o que Oli hablaba sobre la ficción, y cómo contamos la historia, o cómo reaccionó el pueblo, yo comento que este trabajo está basado en una investigación que yo empiezo a hacer hace dos años, digamos, desde una mirada más, así desde las entrevistas, más objetiva... Contanos dónde está Tumbaya. Tumbaya es un pueblito que está dentro de lo que va a ser en Jujuy la llamada que era de Humahuaca, que abarca ya desde Bárcena hasta Humahuaca, sí, un poco más allá, Uquía, esos pueblos pertenecen a lo que es la Quebrada, y estará más o menos entre 60 y 80 kilómetros de la capital de Jujuy. Es un pueblo pequeño, en la actualidad sigue siendo pequeño, y en aquellos años tenía una cantidad de 120, 150 habitantes, ¿no? Bueno, todas estas cosas yo me voy enterando en estas entrevistas, que primero son ya con estos datos, ¿no? Tratando de cotejarlos con algunos datos que yo tenía, de oído también, porque sobre Tumbaya no hay nada escrito en la provincia de Jujuy, porque tenemos la memoria en informatos, libros, de lo que fueron los apagones en Libertador General Sondafín, ¿no? Claro. Y, bueno, acá en Jujuy, en San Salvador, pero no hay nada, no hay nada, digamos, del pueblo de Tumbaya, salvo, digamos, bueno, los desaparecidos, los nombres, y que se empiezan a, digamos, dar a luz estas historias como a través de los juicios. Entonces, bueno, de ahí la necesidad, y aparte una necesidad desde lo personal y desde lo grupal, de rescatar esta historia, porque venimos de una familia también de militantes acá en Jujuy, y bueno, este fue, digamos, esta información o estas memorias que estaban guardadas, en alguna parte yo escribo, estaban guardadas casi religiosamente, porque el pueblo además es muy religioso, ¿no? Así va la Virgen de Punta Corral, hay toda una cuestión de una espiritualidad así bastante fuerte, se hacen promesas, bueno. Entonces, estas memorias que empezamos, que me empiezan a presentar a mí en forma de entrevistas y de relatos, y de relatos ya, digamos, ya no, no tanto desde la perspectiva histórica, sino de este lado humano, ¿no? De cómo estas mujeres, estos hermanos, estos familiares, estas novias, empezaban a contar este aspecto humano y rescatando, sobre todo, esa identidad política que habían tenido estos jóvenes en aquel momento. El dato importante que a mí me quedó y que quisiera comentarles es que Zumbaya, en aquel momento, digamos, por su historia, por Federico Galián, que es el hermano sobreviviente de los otros dos hermanos desaparecidos, bueno, sus hermanos se asignan al Partido Comunista, y él en aquel momento da la casualidad que antes de la dictadura, un año antes, es comisionado, y bueno, las reuniones se hacían en su casa y se afilian la mitad del pueblo, se afilia al Partido. Entonces, comenzaban a transitar este camino de militancia, este camino de formación política, si se quiere, junto a nuestro secretario, que también está desaparecido, Vicente Pozentini, y cuando está la dictadura, bueno, se imaginarán que la densidad del pueblo, de las 150, 120 personas, la mitad está afiliada al Partido Comunista, entonces la llaman a partir de ahí la Tucumán Chiquita. Y comienza esta historia de persecución, la que va a dejar siete jóvenes desaparecidos, que para la densidad, digamos, de la población en aquel momento, es un número bastante alto. Alto, altísimo, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, y de allí, de esos siete jóvenes, los pude conocer a través de estos relatos, como te decía, y muchas de las escenas de nuestra obra toman las imágenes de estos relatos, ¿no? De la novia de Crescente, que es uno de los chicos más jóvenes, de Candelaria, bueno, que también es una historia de amor, ¿no? Una historia de amor en este clima de terror, y de terror que dejó la dictadura después, porque el pueblo pequeño los esperó durante mucho tiempo, ¿no? Y a eso se le suman los sobrevivientes, de los cuales se detuvieron a una cantidad muy grande, numerosa de gente, ¿no? Entre 20 y 30 personas. Claro, porque además las víctimas fueron no solo los desaparecidos, sino que una gran cantidad de población del pueblo también fue secuestrada detenida por interpresa política en esos tiempos. Tal cual. Sí, hay una cantidad de desaparecidos, digo, perdón, de detenidos, que son detenidos entre el 2 y el 20 de octubre, más o menos, todos militantes del partido, de los cuales los que vuelven, de los que vuelven no llegan a 10, digamos, y de ellos, solo dos en la actualidad se encuentran con vida. Uno es Pablo Laxi y el otro compañero es Remillo Flores. Pablo Laxi vive actualmente en Tumbaya, vivió toda su vida en Tumbaya, una historia también fuerte, y bueno, todo esto, ¿no? La hermana, la, digamos, la esposa de Pablo Galeán, que es el hermano mayor de los dos hermanos desaparecidos que falleció hace poco, bueno, la esposa de él también hizo un relato también tremendo, pero, pero, a ver, ahí es cuando yo digo, aparecen esas imágenes que son al mismo tiempo terribles y a la vez esperanzadoras, ¿no? Ajá. Porque es un pueblo que sigue buscando, sigue esperando, sigue, y sigue alimentando una esperanza, ¿no? Uno de los detenidos, el único de los jóvenes detenidos desaparecido, Elías Toconás, a él lo detienen junto a su beba, el único que tiene una hija, es Rosalía Toconás, que ella no ha podido todavía darme una entrevista porque es muy doloroso para ella, pero fue al estreno de la obra, y fue una emoción tremenda, ¿no? Porque ella me había dicho antes, no, todavía no quiero hablar, porque, ¿no? Pero cuando, pero fue al estreno de la obra y realmente creo que el efecto es esto de poder volvernos en estos tiempos o llegar a recuperar esa sensibilidad que pareciera que de a poco se va perdiendo, ¿no? O por lo menos ser más seres humanos, ¿no? Frente al dolor del otro, frente a... Y entonces ella fue y llevó todos sus hijos, su familia, ¿no? Mira vos. Así que fue, y nosotros hicimos el estreno de la obra, bueno, en realidad estos datos históricos que te comento de las entrevistas que me llevó dos años, se transforma después en la obra, ¿no? Claro. Entonces cuando estrenamos, lo estrenamos en el único salón que tiene el pueblo, que es el salón que es de la parroquia, y bueno, hacemos la función un domingo, que bueno, estaba medio fresco, el 10 de diciembre, por lo que significaba también esa fecha. Claro. Y claro, estábamos, es un pueblo en donde no se, digamos, no suelen ir muchos espectáculos, ni de música, ¿no? Es un pueblo, como te digo, ahí, ¿no? Con poca resonancia turística, si se quiere, ¿no? Entonces, bueno, nosotros decimos, bueno, estrenamos y ya, porque es para ellos. Y cuando nos dimos cuenta, bueno, estaba lleno, ¿viste? Estaba lleno, estaban los familiares, y yo vi en esos rostros, vos decías, ¿y cómo recibieron? O no sé si José decía, ¿cómo el pueblo, no? Claro, te preguntábamos eso. Reaccionó. No, el pueblo, un agradecimiento, que yo me siento, digamos, digo, creo que nosotras estamos agradecidas, ¿no? Ajá, sí, sí, te entiendo. Así que fue tremendo, fue muy hermoso, y yo admiro mucho la fortaleza con la que han enfrentado todos estos años, que no casualmente, creo yo, ha habido casi en Jujuy una... casi, no quiero decir ocultamiento, ¿no? porque salieron los juicios y todo eso, pero sí una cierta... a ver, no tanta resonancia como otros casos, el caso de Tumbaya, ¿no? Todavía en Jujuy sigue existiendo un... esta cosquillita, cuando vos decís Partido Comunista, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, que eso... me parece la fortaleza increíble, y me parece otro punto tremendo, y que yo no... lo vi con tanta naturalidad, y a la vez con tanto orgullo, cuando cada familiar que nombra a su desaparecido, rescata esta identidad política, que en algún momento también fue desaparecida, ¿no? Esta identidad política, es decir, yo militaba acá, o era militante de... o... ¿no? Entonces, eso también me parece un elemento muy valioso. Y con respecto a la obra, nosotros... bueno, yo que vengo del campo de la música, hemos tomado... hemos querido relacionarlo también, porque es un pueblo que viene por las luchas de las tierras. Ellos traen una genealogía de luchas, porque anteriormente tuvieron que luchar por las tierras, Tumbaya pertenecía a un pueblo que está más arriba, se llama Tumbaya Grande, que era una gran estancia, una gran hacienda, con un solo patrón, uno de los apellidos más conocidos, acá en Jujuy, o tradicionales, Álvaro Estrado. Entonces, hubo una lucha también ahí por las tierras. O sea, ellos traen también una historia de luchas, ¿no? Así que, bueno, también lo relacionamos con esto, ¿no? con los pueblos originarios, con... Josefina. Sí. ¿Cómo estás? José habla. Bien. Vamos a escuchar juntos un poema que le vamos a pedir a nuestra operadora Dayana que lo ponga y nos contás luego cómo, qué pasó con ese poema y ustedes. Y si hubiera un cielo. Digo, y si hubiera nomás un cielo, un lugar donde están los que no están, los 30.000 y los que murieron peleando contra la impunidad en estos 30 y pico de años, 400 y no sé cuántos meses y un montonazo de días, horas y segundos y la puta impunidad. Digo, ya sé que es difícil, pero si al final de cuentas hubiera un cielo donde estén el Roby y Agustín, el Paco y Rodolfo y el Negrito y la Adriana y el viejo Floreal. Digo, yo no creo que lo haya porque 500 años de ciencia y los telescopios y eso del materialismo dialéctico y el antiduring, pero, y por las putas hubiera un cielo. Qué fiesta que tendrán los compañeros. Qué pedo de vino barato como en clandestino. Qué alegría que tendrán los que vencieron la muerte viendo al muerto de Videla a temblar ante la sentencia después de tanto alardear y amenazar mostrándose al fin en su desnuda imagen asesina. Digo, como decía Armando, si no existe el cielo, al menos debería haber un cielo para los compañeros. Puta, qué les cuesta, al menos para que esta noche brindemos juntos y soñemos que estamos allá y que están acá que no se fueron nunca o que no nos salvamos. que seguimos juntos y juntos derrotamos. Digo, ya sé que no del todo ni integralmente y todo eso que bien lo sé que Mariano y Formosa y la Villa de Soldati y el Julio y todo lo demás. Pero Videla se fue para la cárcel y nosotros estamos aquí y en el cielo de los compañeros celebrando y eso sí merecería que hubiera un cielo escrito en diciembre de 2010 para celebrar la primer sentencia condenatoria del genocida Videla y si hubiera un cielo por José Yurman. Lo anunciaba quien lo leía Mariano Monzón y José te preguntaba Josefina qué reacción hubo con su adaptación con su trabajo con este poema que escribió nuestro José Yurman. Bueno, mira me suena me retrata de aquel momento de tremenda emoción es un poema que nosotras atrevidamente te lo pedimos a José porque lo leímos y realmente nos quedó en el alma forma parte de otra obra que hicimos con la misma temática La sangre que siembra esperanza y lo utilizamos no utilizamos sino lo lo decimos lo recitamos lo gritamos en el final de la obra que es el momento más el momento que técnicamente para los artistas el comienzo el inicio y el final de una obra deben ser lo máximo ¿no? Y me recuerda que este poema causó el asombro las lágrimas las preguntas en cada lugar al que fuimos y llegamos la obra ¿no? La llevamos a Ledesma justamente a Libertador General San Martín donde prácticamente ya todo el mundo lo llama Ledesma a las escuelas secundarias y muchos estudiantes ya de cuarto o quinto año no sabían sobre la noche de los apagones no sabían de Videla o sea es un poema que creo que le abrió la puerta al menos para buscar para preguntarse para pensar a muchos de quienes pudieron escucharlo es un poema en lo personal es un poema que a mí me emociona mucho que nosotros también le agregamos algunas así atrevidas como fuimos le pusimos también algunos nombres de nuestros desaparecidos de acá de Jujuy ¿no? contextualizándolo un poquito y bueno es un poema maravilloso y yo tengo una deuda todavía con José porque le dije es mi deseo regalárselo recitado y bueno eso prontamente se lo voy a se lo voy a mandar él estuvo en una función que justo dio la casualidad que venía también por esta militancia incansable que tiene por los derechos humanos y nosotros hacíamos la función para una escuela secundaria y bueno fue realmente muy fuerte así que agradecida agradecida inmensamente y en nombre de nuestro grupo también mucho más ¿no? bueno Joséfina te queremos agradecer muchísimo la conversación ha sido realmente muy interesante hablar contigo y recuperar esta unidad entre hermanas para artistas para construir una recuperación artística de la memoria que tan necesaria es una recuperación cultural que requiere de todos y haciendo reaparecer a los desaparecidos de Tumbaya pero de todo el país muchísimas gracias estamos en contacto te puedo mira solamente quería nombrarlos a mis compañeros seguramente por eso saben de la nota bueno estamos Aníbal Quispe que es un compañero que nos hace toda la parte técnica en cuanto al sonido y las luces Eugenia Mamani que también no es nuestra hermana pero si es nuestra hermana de digamos de corazón de apellido de color de piel ella está integrando ahora nuestro grupo en la actuación y está mi hermana Valentina Mamani que ya viene de la lanza y bueno quien les habla de la música vengo de la música y bueno ahora incursionando en el teatro en la poesía así que muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno ya estaremos en contacto para bueno para ver si podemos llevar la obra allá también y hacer intercambios y bueno así que muchísimas gracias un abrazo grande desde Jujuy a ustedes que bueno son militantes también incansables mi admiración total a ambos muchas gracias un abrazo grande un beso un abrazo y nos vemos pronto